¿Un premio como este? Los premios como estos lo que hacen es impulsar a la gente a querer seguir haciendo cosas por México, por Israel, por la amistad entre los dos pueblos, pero sobre todo por ayudar a la gente. Toda la gente necesita ayuda y este tipo de proyectos hace que queramos seguir haciendo ese trabajo. Oye, con puras personalidades, ¿cuál es tu opinión? Entonces, me siento sumamente honrado en estar con gente como Cristina Pacheco, como Teñez, como Gravinsky, me siento muy felices, o sobre todo Horacio Franco, que es un amigo de muchos años y aquí también mucho. Muchísimas gracias. Yolanda, ¿un gran premio? Yolanda, Lili, ¿un gran premio para una gran institución? Nuevamente, reconociendo su gran trabajo. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es la importancia de un premio como este? Estamos emocionados, pero Dios, que Dios nos siga dando la oportunidad de seguir dando a todos los nuestros, que siempre somos humanitarios iguales. Lili. ¿Qué quieres que te diga? Que nos sentimos muy agradecidos con la vida que nos da la oportunidad de poder siempre ayudar y de estar junto a todos estos niños jóvenes y adultos con discapacidad. Porque piensas que vas a ayudar, Isaac, y realmente ellos te ayudan a ti a ver la vida desde otra perspectiva y a poder valorizar todo lo que tenemos. Entonces, yo espero que siempre podamos estar. Y como lo dije, para mí es muy importante que la gente joven de Cadima, con mis hijas, como muchas otras voluntarias que iniciaron, continúen con esta labor. Y muchas gracias. Felicidades. Celia, ¿qué significa un premio como este? Me siento muy honrada. Este premio es de todos. Eso no lo podría hacer yo sola. Me siento agradecida con Dios por haberme puesto en este lugar. Pues, más compromiso, eso significa. Más compromiso conmigo misma y con nuestro país y con la salud del México. Oye, rodeada de personalidades, de gente de la comunidad, gente no de la comunidad, ¿qué implica? ¿Cómo te sientes? No, no, la verdad es que me siento muy, muy promovida porque este grupo de personalidades y que yo esté incluida dentro de este, la verdad es que, no sé, son muchas emociones, muchos sentimientos, mucho agradecimiento. Porque al final, como dijo nuestro presidente David Serrú, pues somos amigos, estamos de la mano México-Israel, la comunidad, no judíos, sin judíos. Yo creo que todos somos uno mismo y tenemos que apoyarnos y tenemos que ayudar y tenemos que seguir en este México que tanto queremos. Pues, pues, anima a uno a seguir haciendo lo que hace y tratar de hacer lo que more. En ese sentido, creo que estas cosas son de un gran valor, además de ser un gran honor. Y Michelle, por último, ¿qué sigue después de un premio como este del Instituto Cultural de recibir premios internacionales ahora en el país? ¿Qué sigue para Michelle Franco? Pues, seguir haciendo cine. Yo estoy contento trabajando y voy a la próxima película. Ya estamos en plan. Pues, felicidades a los dos por este premio. Un gran reconocimiento para dos grandes mexicanos en este lugar. Gracias. Horacio, después de una magnífica interpretación de tu amor por el pueblo judío, de todo esto, ¿qué implica un premio? Y además, bueno, estar con el Secretario de Cultura de la Ciudad de México en este evento. ¿Qué es este evento? ¿Qué les implica este evento? ¿Cómo se siente? ¿Qué les implica? Implica para mí una gran responsabilidad. Porque el hecho de que la comunidad judía te entró en un reconocimiento, de todo un reconocimiento, siendo la comunidad judía una comunidad tan disciplinada, tan sólida, con tanta voz en este país, con tantas acciones tan concretas por el progreso y el desarrollo de este país, que se han contribuido tanto. Es una gran responsabilidad nada más. Y obviamente me dista a seguir trabajando y trabajando y trabajando para México, para todos los compositores, para los que puedan y estén en una obra, en este caso como el High School, pero lo voy a hacer pronto. Y pues, simplemente seguir trabajando. Una gran responsabilidad para seguir trabajando. Y para la Ciudad de México, para la cultura, es una ciudad llena de cultura. Empezando con museos como este que tenemos aquí, que es bellísimo, el Instituto Cultural México-Esrael. ¿Qué implica un premio como este que se entrega en el Centro Histórico? Bueno, pues somos una ciudad conformada por muchas ciudades y muchas culturas. Somos una ciudad pluricultural. Y la cultura, en la ciudad fundamental, formó parte de sus barrios, de su historia. Y el poder participar de este encuentro, pues participar de esa riqueza que es la ciudad. Todos aportamos a esta ciudad y la comunidad jurídica lo hace de una manera notable. Toda una celebridad, escritora, comentarista, conocedora. ¿Qué implica un lugar como el Instituto Cultural México-Esrael? Me emociona mucho porque le estaba comentando que yo tengo uno de mis mejores amigos. Es israelita, vive en Jerusalén. Y tenemos una amistad de más de 40 años. Nunca nos hemos visto dos veces. Pero me escribe, le escribo, nos hablamos por teléfono. Y ha sido muy generoso conmigo. Entonces, al estar aquí, de alguna manera estaba conmigo. ¿Y qué implica este premio para ustedes? El premio del Instituto Cultural. No lo esperaba. Nunca, nunca, ni siquiera me lo imaginé. Pero lo respeto y lo aprecio porque lo dan personas que han sido muy productivas y muy creativas en México. De verdad, un gusto. Hoy en día parece muy fácil escribir para mucha gente. Pero gente como usted, que lleva años, que han escrito, que siguen, que tienen programas de teléfono. ¿Qué es hoy el día en periodismo? ¿Cuál es la responsabilidad hoy en día del periodismo y de todo esto? Es la responsabilidad de siempre. Decir la verdad y ser completamente independiente y estar lleno de imaginación. Muchísimas gracias y felicidades. Jack, Nina, ahora sí acompañando además a uno de los galardonados. ¿Qué implica este premio, Jack? Ya nos dijiste, pero pláticanos. ¿Qué implica un premio como del Instituto Cultural México Israel? A ver, como lo dije hace un momento, no tengo palabras, es una emoción muy grande, pero también me llevó a lo que decía yo, a recordar todo lo que mis padres me inculcaban, me decían. ¿Eh? Porque a final de cuentas estoy acá, en gran parte, precisamente por lo que dije. Mi madre me decía, y mi padre también, tienes que educarte, tienes que saber muchos idiomas. ¿Por qué? Porque como ellos venían de la Segunda Guerra, y le quitaron todo, lo que no les quitaron fue lo que traía en la mente. Y eso es lo que siempre me empujaron, y bueno, además, lo que ya conocemos de las madres judías, que conocí el holocausto, hubiera sido algo similar, ¿no? Entonces, básicamente, pues, es para mí un reconocimiento no tanto a mí, sino a mis padres. Oye, pues muchísimas felicidades, don Bernardo. Gracias. Queremos la receta, se sigue grabando, así que estamos esperando tu receta. Exacto. Tenía varias recetas, unas que no dije ahí. Bueno, ¿cuál dirías tú? En un país así. Gracias.